¿Por qué esta mesa es para formar nuestro patronato, darle la estructura legal y formal a nuestro patronato del sistema estatal DIF? Y el DIF, me dice mi esposo, siempre me lo ha dicho, es la parte humana de su gobierno. Nosotros nos preocupamos por aquellos que realmente menos tienen, los olvidados de las sociedades. Entonces, yo les agradezco a ustedes su disposición de dar tiempo, su trabajo, que vamos a empezar a dar con mayor ahínco, a partir de que formalmente nos estructuremos, porque vamos a trabajar por esos que menos tienen. Todo lo que consigamos, lo que logremos, es para aquellos que son más desafortunados y que no nada más es por efectos de pandemia, es porque toda la vida han estado ahí.